Noticia Michoacán, pioneros en la información. Claro que sí, vamos a hacer un recorrido en todo el distrito, varias escuelas, hubo muchas solicitudes. En la intención de no dejar ninguna fuera, se les va a ir dando material, pues a lo mejor no en su totalidad, pero sí dando atención a todas las solicitudes que llegaron. Pues fíjate que es complicado, nosotros a un inicio de la pandemia quisimos apoyar porque llegaron muchas solicitudes por esa situación. Los mismos trabajadores estaban con el temor de que no tenían todo lo necesario para estar enfrentando la enfermedad. Pues es un llamado a quien corresponde de abastecer a los espacios con todo lo necesario para hacer frente a la pandemia. Creo que es muy real que el día de hoy mucha gente carece de lo primordial para poder estar haciendo frente a esto y es muy triste el que ellos estén dando la batalla y no tengan lo necesario para poder combatir esta situación. NM Noticias, pioneros en la información.